Cuba Información ¿Debería la comunidad internacional organizar un proceso de transición hacia la democracia en Estados Unidos? Si alguien realizar esta propuesta desde un gran medio de comunicación, al momento sería linchado por estridente o extremista. Pero repasemos, Estados Unidos es el país con la mayor deuda, el que derrocha la mitad de los recursos del planeta, donde más drogas se consumen y donde 50 millones de personas carecen de seguro médico. Tiene el gobierno que más guerras provoca o financia, que cuenta con más bases militares, el que más golpes de estado urdido y más gobiernos democráticos ha tumbado, en cuyas elecciones las candidaturas son elegidas por empresas y multimillonarios, que tiene cárceles secretas y campos de concentración como el de Guantánamo, que secuestra opositores como Julian Assange y asesina o trata de asesinar a miembros de los gobiernos que le molestan, como Irán o Venezuela, y cuyos soldados son los únicos que no responden ante tribunales internacionales. Estados Unidos es ese norte revuelto y brutal del que hablara el héroe de la independencia cubana, José Martí, y que hoy, tal como dijera Hugo Chávez, sigue oliendo a sufre.